Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo vaya bien. Yo estoy por aquí, más o menos bien, con un nuevo catarro. Parece mentira que haya pillado nuevamente otro catarro y eso que lo había soltado. Pero bueno, como ya sabéis, yo trabajo en el campo y por la mañana tengo que salir en mi descapotable y pillo frío. Y eso ha sido lo que me ha catarrado. Como veis estoy en Ubuntu. Mi nombre es Yoyo Fernández, además de que estoy en Ubuntu, por si no lo sabíais, ahí abajo está escrito. Qué tontería, ¿no? Pero bueno, me gusta siempre recordarlo porque así yo mismo me acuerdo como me llamo, que muchas veces se me olvida. Eso es una broma, no me haga caso. Estoy trabajando en Ubuntu. En Ubuntu, como podéis ver, Ubuntu 16.04 Senial. Y en realidad la 16.04.1. Veis que tengo una gráfica Nvidia GeForce 210 y con los drivers Nvidia propietarios. El otro día, o ayer o antes de ayer, escuché a alguien decir... ¿A quién fue? Ah, fue en una entrevista del amigo Podcast Linus en su podcast de awepodcast.net, aviso, que le gustaba decir propietario en vez de privativo. Pues yo voy a hacer lo mismo, voy a decir propietario, no privativo. Bueno, yo tengo los Nvidia propietarios instalados para mi modelo de gráfica. Para la GeForce 210 solamente llegamos hasta los 340.98, que serían los últimos. Para este modelo de placa gráfica o de tarjeta gráfica. ¿Por qué cuento los de la Nvidia? Porque viene cuento. Y luego lo vais a ver. Ya podemos salir de aquí, de la Nvidia 340.98, hemos dicho. Podemos salir de aquí. Vamos a abrir una terminal para que veáis que no miento. Yo no miento nunca. A veces me equivoco, 3G verso, la verdad. De una manera iniscociente. Pero no miento. Vamos a tirarla de un INSEE. Y vemos que efectivamente tengo la versión de Ubuntu 16.04.1. Y el kernel 487. Que normalmente Ubuntu no viene con esta versión del kernel, que lo he instalado de manera manual. Y yo os quiero enseñar cómo instalar la última versión del kernel, que es Ubuntu, para Ubuntu. Esto es algo que ya lo he hecho por escrito hace tiempo en mi blog. Y que cada vez que sale un nuevo kernel, todos los blogs, ya sean de habla inglesa o española, se lanzan. Antes, antiguamente, cuando yo actualizaba de esta manera, este método rompía los drivers gráficos propietarios. Es decir, tú podías actualizar el kernel desde los puntos de manera manual, teniendo los drivers gráficos libres Intel, o los drivers gráficos para NVIDIA libres Nubu, o para Ati, que no sé cómo se llama realmente. Pues, si lo hacías con los drivers libres, no pasaba nada. Pero si lo hacías con los drivers propietarios, al actualizar el kernel de manera manual, como no se recompilaban con el kernel los módulos de los gráficos, pues se rompía el escritorio. Y ahora, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que he probado por probar. Bueno, si se rompe, lo arreglo, si no, reinstalo y cambio de distro y ya está. Esto, de alguna manera, era una partición que mayormente voy probando distros. Pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que ahora no se ha roto. Ojo, yo tengo los NVIDIA instalados, como habéis visto antes, 34098, pero no son gráficos híbridos. Repito, no es un sistema híbrido Intel más NVIDIA o NVIDIA más Intel. Sería la Intel sola, como única gráfica. De hecho, en mi Lenovo, en la BIOS, tengo puesto que en el modelo de mi Lenovo se puede elegir una gráfica u otra. O de manera automática que escoja una u otra. Yo lo tengo puesto en manual, que escoja siempre la NVIDIA, no la Intel. Entonces, mi sistema no es híbrido, no es Intel más NVIDIA, por lo que no necesito Bumblebee, NVIDIA óptimo, todas estas cosas raras, invento modernos. Entonces, ¿cómo actualizar el kernel sabiendo que ya no rompe el servidor gráfico? Aún teniendo los drivers propietarios NVIDIA instalados, si tienes Intel no pasa nada, y si tienes AMD no sé. Yo lo siento mucho, pero no me gusta AMD. Y sobre AMD no os puedo contar nada, porque realmente no sé nada. Nunca he tenido AMD en mi vida, ni nunca lo tendré, porque soy un Intel fanboy, y soy un NVIDIA fanboy, lo siento, soy así. Bueno, a lo que vamos. Vamos a ver el tema de, ¿dónde está el PPA de Ubuntu? Kernel PPA, Mainline, Ubuntu. Yo más o menos lo busco así, luego lo agrego marcadores, aquí está. Kernel PPA, Mainline, Kernel Ubuntu. Aquí es donde Ubuntu suele subir todos sus kernels a modo de prueba. Ojo, repito, actualizar el kernel de esta manera no es necesario, no es obligatorio. Si te va bien en tu versión de kernel, quédate, repito, quédate donde estás, no te muevas, no hagas nada. No llames a tu cuñado. Que es cómodo, llame a tu cuñado, le vas a tener que comprar cerveza. No, no hagas nada. Estos kernels los pone aquí Ubuntu para que vayamos testeando, para los que queremos probar. Si tú quieres probar, te gusta el riesgo y quieres probar lo último, pues bien, pues sí. Y no te importa si se rompe algo, arreglarlo tú, pues bien. Mi consejo es que si estás bien o ya estás, no hagas nada. Ahora si eres un aventurero como yo y quieres probar, pues muy bien. ¿Qué decir? ¿Qué iba a decir? Que se me ha ido la olla. ¿Qué es eso? Bueno, entramos al último. Establa, el 488. ¿Veis que el 49 todavía va por la R5? Por la RC5. Que tiene muy buena rima, por cierto. Entramos al 488, que es el último. Aquí vemos todos los logs de compilación, los logs que pone Ubuntu en nuestra exposición. Para el tema de cuando compila, para que veamos que todo lo que el proceso, que ahí está correcto. Y lo que iba a decir antes, si ya lo recuerdo. El kernel que te pone Ubuntu desde su instalación, pues es un kernel genérico. Que intenta adaptarse a todo tipo de máquinas. No es un kernel que digamos expresamente para tu máquina. Para tu hardware, pieza por pieza. Es un kernel genérico. Hay alguna gente que dice que a estos kernels realmente no merece la pena ponerlos. Porque son kernels que no conocen tu máquina. No han estado ahí en el momento de la instalación. Pero también son kernels genéricos. Yo los llevo probando hace mucho tiempo y me funciona. De verdad, mi Lenovo tiene ya unos años y tampoco es que le haga falta lo último. Con un kernel más antigüito también va bien. Pero bueno, para mí es una distracción. Entonces pues voy actualizando. Así que nada, entramos al 488. Si queréis saber cuál es la última versión del kernel estable, pues entráis a kernel.org. O-U-O-R-G. Y aquí vais estable 488. Y aquí arriba en la etiqueta amarilla, ¿no? De Linux kernel archives. Bueno, para entonces. Ya que estamos en el 488. Si queréis repasar los logs de la compilación para cada arquitectura. Podéis hacerlo. Yo no voy a hacerlo porque es muy largo. Y nos tenemos que bajar nuestro kernel de los muchos que hay. Yo estoy en Ubuntu 64 bits. Porque ya los 32 bits realmente no merecen la pena. Si tienes un equipo 32 bits, pues sí. Y no tiene acceso a 64 bits, pues sí. Pero no. Por lo más general, 64 bits es ya el estándar, ¿no? Entonces nos tenemos que bajar los .dev. Tres archivos concretos. Los Linux headers. Los Linux header AL. Y el Linux imagen. Que sería el propio kernel. Y los dos headers, ¿no? Bueno, empezamos a buscar. Generic LPAN. No, no es el nuestro. El arquitectura 64 bits sería AMD64. Entonces vamos bajando. GADER 488. Generic 4. Pum, 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 pum. AMD64. Este es el nuestro. Porque si vamos mirando abajo pone. Si seguís el punterito del retón del dedito. Pone ARM64. Que sería para arquitectura ARM. RMHF. También. I386 para 32 bits. PPC para Mac. Las antiguas Mac. Las antiguas Mac que iban con procesadores IBM. IBM por el tabaco. IBM por el café. Ese 390 hay quien no sepa. ¿Qué es realmente? Entonces vamos a bajarnos. El que pone. Y fijaros que aquí hay otro MS64. Pero pone Low Latency. De baja latencia. Este sería un carnet más propio para músicos que trabajen mucho programas musicales. En su equipo necesiten y necesiten la mínima latencia posible. Como cantaba los... Creo que era Teo y María. Cómplices. ¿No? Hoy necesito... Bueno, vamos a centrarnos que se me va la olla. AMD64. Este es el mío, ¿no? Sí. Linux Headers. Generic. Genérico. AMD64. Picamos. Y le decimos que guarde. En las cargas. Realmente muy rápido porque el header, la cabecera del kernel, no pesa nada. Ahora tenemos que bajar el segundo header que sería que pone .al. Esto significa que el .al es tanto para 32.64.000 y las demás arquitecturas. Para todo lo demás. MasterCard. No, para todos los demás. El header segundo que pone .al. .deb. ¿Ok? Pues ahí. Vamos, vamos, vamos. Se bajó. Y ya que tenemos los dos headers, vamos a bajarnos la imagen en sí. El que sería el kernel Linux. Linux kernel. De Linux Torvalds. Good Sabbath Torvalds. Linux imagen 488. Vámonos a que pone AMD64. Revisad bien que no baje un equivocado, por supuesto. ARM nada. ARM tampoco. ARM HF tampoco. Y 386 PPC. Ni SDPA. Ni Low Latency. Simplemente este que pone Generic AMD64. En mi caso 64 bits. Si estáis en 32 bits sería el i386. Bajamos la propia imagen. Lo que sería ya el kernel. Repito nuevamente, esto no es necesario. Simplemente para aventurar estos kernels los pone aquí junto a un modo de testeo. No es obligatorio. Si está bien, no toques nada. Quédate donde estás. No me hago responsable de lo que pueda suceder a tu equipo. No me hago responsable de que te expulsen del trabajo por mandar WhatsApp. Eso es cosa tuya. Y bueno, ya podemos cerrar por aquí. Y esta dirección, no obstante, la dejaré luego en YouTube, en la descripción del vídeo, abajo en la cajita y en mi blog si cuelgo el vídeo en el blog. Cerramos el Firefox y nos vamos a nuestra carpeta. Aquí veis que tengo 486 y 487 de unas instalaciones anteriores. Bueno, entramos a descargas. Como veis, en mi carpeta de descargas tengo la típica carpeta de Telegram, de Stock, un comprasor para Audacity y los tres archivos que he bajado. Y no hay nada de porno ni nada raro. Ojo al dato. Ahora, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta saborear, a mí me gusta hacerlo desde la home. Entonces lo que hago es que paso los tres puntos de bajados, el Linux Imagen y los dos headers a la home o directorio personal y ya estoy aquí. Bueno, ya estamos en la home y tengo este, este y este. Clic derecho, abrir en terminal, vamos a abrir una terminal en nuestra home, agrandamos que veamos anchura, vamos a listar para que veamos bonito, ls, linux header 488 pam 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 pam, al.dev, linux header 488 pam 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 pam, amd64.dev, linux image 488, generi pam 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 pam, amd64.dev. Ya que la tenemos aquí en la home, vamos a instalarlos desde la terminal. sudo dpkg, que es la orden para instalar paquetes.dev desde la terminal, espacio guión i de instalar y le ponemos el comodín del asterisco que quiere decir que todo lo que acabe en .dev lo va a instalar así que no tengáis más archivos .dev en la home porque lo va a instalar todo con el comodín asterisco y .dev. Le damos intro, nuestra contraseña y a esperar tranquilamente que esto es porno para frikis, porno para geeks, como la terminal va bailando, bailando el cuerpo y el mío llenando vacío. Bueno, ya estoy empaquetando linux header, headers, que no puedo hablar de verdad eh, he pillado otro catarro tremendo. Hoy estoy grabando con el Yeti porque el otro lo tengo micro muy escondido dentro de la caja y no quería sacarlo y seguramente me escucharais la voz un poco distinta y también algún ruidito que otro. Estoy grabando aprovechando de que hay un poco de tranquilidad en mi calle, que es raro, que nunca hay tranquilidad total, pero bueno. Y aprovechando que me he quedado solo en casa, como el rubito este de la película. Así que bueno, ahora me he quedado solo en casa y puedo hacer cosas malas, como Isadar Karnel. ¿Qué os pensabais, no? Bueno, ahí está, sigue esto ejecutándose, eh, extrayendo los .ad, instalando el 488, poniéndolo en su sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a recordar que esto no es estrictamente necesario. Si te va bien tu Ubuntu, sigue donde estás y no tocas nada. Si te va bien tu Linux Mint, sigue donde estás y no tocas nada. He visto que algunas páginas lo recomiendo también para Debian. Para Linux Mint, sí, porque es Ubuntu. Yo sí lo aconsejo también, si queréis actualizar, si queréis. Para Debian, no, porque el kernel de Debian cambia al de Ubuntu. Ojo, algunas páginas, no voy a nombrar, dicen que también sirve para Debian y yo digo que no. Quietos, quietos. Danger, no uséis el kernel de Ubuntu en Debian. Jamás, jamás, de los jamases. Usad kernel de Debian en Debian. Kernel de Art en Art. Kernel de Manjaro, Manjaro. Y kernel de Ubuntu en Ubuntu. Pero nunca, nunca uséis un kernel de Ubuntu en Debian. Un kernel de Ubuntu en Linux Mint, sí, porque Linux Mint usa los kernel de Ubuntu de sus propios repositorios. Y ya está. Bueno, aquí veis que ya el mismo se ha regenerado para el group. Para ver si queréis estar seguros, le diréis un sudo update-group. Y nuevamente regenera el group. A mí me encuentra Antargos Arlinux, que está en SDA1. Ahora, y ya está. Reiniciáis y el 488 se os pondrá primero en la lista. La lista de Silder. En la lista. Y nada más. Si luego os queréis, o luego os arrepentís, y cuando reiniciéis, si os reinicia con total normalidad. Os arrepentís, iniciáis con un kernel anterior. Si tenéis el 4.4, el 4.5, el 4.7, el 4.4... En vez del 4.8.8, el 4.8.7, 4.8.6, o el propio Ubuntu. Iniciáis desde la pantalla de booteo con un kernel anterior. Y desde el propio Synaptic ponéis Linux Images-4.8 y os saldrá clic derecho, eliminar todo. Y ya está. Y los dos headers exactamente iguales de Synaptic. Luego volvéis a... Como estoy, madre mía. Luego volvéis a regenerar el group y ya está. En mi caso, como tengo dos distros en el SDA, Antargos y Ubuntu, y la que manda en el group es Antargos, no he instalado el group de Ubuntu. Ahora, para que me encuentre este nuevo kernel, tengo que iniciar en Antargos, regenerar el group en Antargos. Ay, perdón, que estoy de todo fatal, eh. Regenerar el group en Antargos y ya me... Antargos me incluye en su nuevo group, el 4.8.8 que acabo de instalar en Ubuntu y puedo iniciar en Ubuntu. Pero si solo tenéis Ubuntu, simplemente con su update group, ya está. No tenéis que hacer nada más. Quitáis un kernel que no os guste, volvéis a regenerar el group y así sucesivamente. Eh... No voy a reiniciar porque ya, si no se corta. Así que simplemente corto aquí. Y nada más. Espero que esto os haya sido de utilidad. Eh... Que para eso lo he hecho. También para divertirme. ¿Por qué no decirlo? Para... Estaba por aquí aburrido. Digo, voy a hacer un vídeo. Que a menos, ¿no? Que cosas se pueden hacer hasta ahora. Aparte de hacer un vídeo, poco más. Eh... Que os haya servido. Y vuelvo a repetir nuevamente de verdad. Estos kernel los pone Ubuntu para testeo. Si, como yo, pues realmente, eh... Te quieres entretener probando los kernel, puedes hacerlo perfectamente. Si tienes un sistema base seguro aparte, puedes hacerlo. Eh... A mí no se me rompe el entorno gráfico. Así... Haciéndolo así con los drivers NVIDIA 340-28. A mí. Lo que te pueda pasar a ti, no lo sé. Por eso digo, ojo, cuidado con estas cosas. Siempre tener algunos kernels anteriores de reserva. Si te va bien, nuevamente. Y perdonad que sea cancino. Me decís que me repite mucho, es cierto. Pero lo... Esta parte sí la quiero volver a repetir. Si os va bien donde estáis, en el kernel que pone Ubuntu por defecto. Si os va bien. Si os va bien. Y la máquina va fina, 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 filipina. No. No toquéis. No toquéis. Y quedaros como estáis. Si sois aventureros. Y queréis probar nuevas cosas. Antes que iros a la droga. Venid aquí a Ubuntu. Al kernel. Nada más, compañeros. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Ya sabéis. Pasaros por mi Twitter. ArrobaYo308 Mi blog. Salmorejogui.com El canal Telegram. Telegram.me Barra Salmorejogui El canal de audios de... De Salmorejogui Podcast. Telegram.me Barra Salmorejogui audios Y el... Arroba Salmorejogui. La cuenta Twitter del blog. Sin más, os deseo un feliz viernes. Y luego fin de semana. Y nos estaríamos viendo en otra ocasión.